Buenas noches y bienvenidos a esta emisión de RTBC Noticias. El economista y congresista Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina. A esta hora el escrutinio alcanza el 86%. La participación en las urnas llegó al 76% según el Colegio Electoral. La Casa Rosada abrirá sus puertas para la llegada del nuevo mandatario en medio de una jornada de segunda vuelta, en donde de los 35 millones de personas habilitadas para votar, el 76% participó. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos. Y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. El Colegio Electoral de Argentina abrió las urnas a las 8 de la mañana. Miles de argentinos acudieron al llamado, cuando el país se enfrenta a una seria crisis económica. La contienda se dio entre el candidato oficialista Sergio Massa, acompañado por el actual jefe de gabinete Agustín Rossi, y los diputados ultraderechistas Javier Milei y Victoria Villarruel, para definir quién dirigirá a Argentina desde el 10 de diciembre y hasta el 2027. Massa, de 51 años, tuvo como propuesta bandera buscar una nueva etapa en Argentina y diferenciarse de la actual gestión del presidente Alberto Fernández, mientras que Milei, de 53 años, abanderó la de un proyecto de terapia de choque económica, que le apunta desde el cierre del Banco Central hasta la desaparición del peso y el recorte del gasto. En primera vuelta, Sergio Massa quedó con el 37% de los votos y Javier Milei obtuvo el 30%. Y a esta hora saludamos a Mauricio Jaramillo, investigador, analista y director de uno de los espacios de opinión de Señal Colombia. Mauricio, buenas noches y bienvenido a RTBC Noticias. Buenas noches, Damaris. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo interpretar la respuesta en las urnas en Argentina a una figura como la de Javier Milei? Mira, yo creo que hay básicamente tres razones que explican este resultado, que para muchos puede ser sorprendente, pero yo creo que es de todas maneras comprensible. Lo primero es, venimos del desgaste en general del establecimiento argentino. El último gobierno de Alberto Fernández que pretendía dirigir, según las banderas del kirchnerismo, de inversión social y asistencia, pues básicamente no fue el mejor. Hoy Argentina se encuentra con un estado de hiperinflación muy delicado y con un deterioro en el nivel de vida que los argentinos de a pie han sentido. En segundo lugar, me parece que hay un voto bronca, hay un voto castigo en general a todos los partidos políticos, a los gobernantes. Y me parece que en tercer lugar la gente está votando por un cambio. No sé exactamente qué tanta compatibilidad haya entre lo que la gente está esperando y finalmente mañana Javier Milei pueda empezar a hacer. Pero en términos generales me parece que es un voto que se debe entender como un voto en contra de, más que un voto a favor de un proyecto. Mauricio, y la pregunta es, ¿qué viene para Argentina? ¿Cuáles van a ser esos instrumentos legislativos con los que cuenta este nuevo presidente para gobernar? Bueno, recordar a la gente, mi ley tiene un margen de maniobra tremendamente estrecho. Uno, porque no tiene una bancada, no tiene, por ejemplo, senadores, solo tiene tres diputados en la Cámara de los diputados, no tiene el apoyo de ningún gobernador, básicamente mi ley, en un país que es federal, lo que hizo fue campaña en contra de los poderes subnacionales. Y para rematar, para hacerse elegir, tuvo que hacer muchos pactos con la derecha tecnócrata a la que él antes incluso había acusado de ser parte de ese establecimiento al que se opone. Estoy hablando de Patricia Bullrich, estoy hablando de La Reta, estoy hablando de Mauricio Macri. Y obviamente lo que tendrá que hacer mañana, a partir de mañana, mi ley es empezar a decir qué es lo que va a privilegiar. Porque, insisto, acá lo que vemos es una diversidad de expectativas que van desde la dolarización hasta el cierre de algunos ministerios de políticas de choque. Estamos hablando con Mauricio Jaramillo, hace parte precisamente de uno de los programas de opinión de Señal Colombia. Ya volveremos con él para hablar de todo lo que sucede en Argentina frente a las elecciones presidenciales, donde mi ley es el presidente electo de los argentinos. Si precisamente en una de los trinos del presidente Gustavo Petro menciona, abro comillas, ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Volvemos con Mauricio. Mauricio, hablemos precisamente de lo que menciona el presidente Gustavo Petro en su Twitter. Sí, pues lo que vemos concretamente es que Argentina votó por un modelo neoliberal, reducción del Estado, y creo que también a mucha gente joven se le olvidan muchas de las conquistas que ha logrado el Estado de bienestar argentino en los últimos años. Mi ley ha hablado de poner en tela de juicio cosas que en Argentina tienen carácter universal, que se ha podido lograr un cubrimiento, como en el caso de la educación. Entonces, desde allí es muy preocupante y creo que vamos a tener que esperar a ver qué hace el Congreso, porque insisto, mi ley no tiene senadores, tiene apenas tres diputados y se va a encontrar con el poder de los gobernadores en un país, insisto, donde esto es muy importante porque Argentina es federal. Entonces, mañana empieza una nueva polarización y va a ser muy difícil para mi ley llevar a cabo estos planes porque se va a encontrar con una Argentina que yo creo desde mañana mismo va a empezar a resistir. Mauricio, usted hace unos momentos hablaba precisamente del Estado en el que está precisamente este país, en el tema de economía. ¿Qué le espera a este nuevo jefe de Estado? ¿Qué transformaciones es lo que está esperando la gente y lo que exige o lo que espera del nuevo presidente? Yo creo que lo primero que están esperando es que haya una estabilización, lo que más ha afectado en el último tiempo el nivel de vida en Argentina es la inflación. Incluso, Damaris, ha habido una reducción en el desempleo, ha habido un aumento importante en el empleo, pero es tal el nivel de pérdida de paridad de poder adquisitivo que termina siendo una estadística que no tiene un efecto suficiente en la vida de los argentinos. Lo primero que esperan es que se reduzca la inflación. Lo segundo es, y acá empieza una gran... No sabemos si finalmente mi ley va a poder llevar a cabo este plan de dolarización. Esto significaría una entrada en la incertidumbre de Argentina, significaría además la renuncia a la soberanía. Los Estados, en buena medida, cuando emiten... Tienen o disponen más bien de un mecanismo de corrección monetaria que en este caso se perdería y Argentina se volvería, como en el caso de Ecuador, en materia monetaria, un país tremendamente vulnerable, tremendamente dependiente de los Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que ahí hay muchas expectativas alrededor de mi ley encontradas y hay que ver los anuncios, hay que ver a partir de mañana cuáles de esos programas él va a priorizar. Bueno, igual seguiremos atentos en RTBC Noticias de todo lo que pase con Argentina. Mauricio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Damaris, por el espacio y feliz noche.